¡Suscríbete al canal! 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 Sí, la verdad, perfectísimamente. Si hay un rival a quien me quiero enfrentar es a Elm porque le veo muy tryhard. ¿Sabes lo típico que se ha retirado dos días al puto Tíbet? A decir no streameo, chicos. Voy con mi Sensei a entrenar y vuelvo y reviento. Cuidao con eso. Chat, esta vez no os voy a decepcionar. ¿Me veis? No os decepciono. Esta vez lo ganamos todos. Hacemos los intercambios rápidamente. Deberíais apostar vuestros puntos en mí. Le gala el millor a Shekia. Le regalos a Elm york. Buena chatera, broma. Nos vamos para el fucking loser bracket. Let's fucking go. Ver un Elm york Shadowne también me parece la polla. También me parece decir, uff, cuidado. Yo la verdad no conozco el nivel de muchos, pero sé que Folagor seguramente va a pasar la primera ronda porque supongo que has cogido ese sitio porque sabe que es el único en el que puede ganar. El wey ya se va a tomar por culo. A ver, Zelin gana Folagor 100%. Porque Zelin creo que ha estado con Coach y toca bastante. Folagor lleva siete años jugando al Pokémon y uno sale a la tabla de tipos. Me refiero al año pasado eliminó Werlyb. Es un poco triste, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Hostia. Estamos infundiendo ya el mal rollismo y el hate en Pokémon. Juego de buen rollo, linda comunidad, no pasa nada. Yo llevo el espíritu de League of Legends a Pokémon. It's okay. Voy a tryhardear y reírme y pisotear a cada persona que gane. Y si no gano a nadie, voy a decir que no fue mi culpa y que hicieron trampas. Es confuncional, ¿vale? Yo os lo digo. Coach, ¿qué opinas? Pues que hemos obtenido la estrategia que queríamos. Hemos apuntado al calvo. ¿Estás preparado para este momento? No puedes perder. No puedo. Lo que hemos hecho no puedes perder contra esto. Obviamente. Vamos a ganar la sequía y ya se ha ganado el torneo. Porque es que no tiene counterplay. Ha caído en el juego mental de jugar contra él. Es que ya has ganado. O sea, no tienes que choquear y estar tranquilito. 100% hemos ganado el torneo. Yo también confío, Coach. Yo también confío. Por lo menos, en el peor de los casos, le vamos a pegar un buen susto al calvo. Va a perder unos cuantos pelos de más. El susto se lo va a llevar. Sí, se lo lleva. Con confianza siempre. ¿No dudes? Me gustaría tener tu confianza, Coach. Le digo, si quieres, te paso el contacto de mi Coach. He hecho unas clases después. Venga. Venga. Adiós al acetido. Vamos a ver follower qué hace y qué dice. ¿Creéis que lo he picado un poco o no? Tiene la presión ahora, ¿eh? Está ahí caliente ya. Chat, normal que no se sepa la tabla de tipos. Prometo una cosa, ¿vale? Si gano este torneo, voy a organizar otro torneo yo de Pokémon. Porque me ha gustado mucho. Lo que pasa es que el que organice yo será un poco más divertido. Porque este tenía como problemas. El problema de este que hemos hecho era, sobre todo, que uno, era demasiado difícil. Ultra difícil Nudlock. El tema de lo complicados que eran los líderes y campeones. De todos los juegos de Pokémon, los campeones y líderes de gimnasio con mejores Pokémons, mejores Strats y mejoría de la historia de Pokémon, ha sido en este Pokémon. No difícil, muy difícil. Muy difícil. Con lo cual, se hace algo más sencillo, sobre todo si se quiere invitar a otros entrenadores, otros creadores. Si no, te va a pinchar todo el mundo. Coño, éramos unos 25 y somos 12. Han pinchado unas 13 personas. Y muy largo. Era muy difícil y muy largo. Con lo cual, ha de ser mucho más sencillo, ha de ser menos tiempo y quizá más divertido. Porque, ¿qué ha pasado? Que mucha gente tiene mismos equipos. Yo voy a ser la persona que tiene el equipo más raro de todos, pero la mayoría de equipos van a ser muy parecidos. Entonces, este, ¿no? ¿Fue la gorbreda, han dicho? Tú, va en serio. ¿Quién hace estos putos clips? ¿Quién es tan puto gilipollas? Es que voy a banearlo, ¿eh? ¿Quién ha hecho esto? Mira, tío, lo siento. Es pabila. No hagas más clips. ¿Para qué quieres usar el chat si probablemente no sabes ni escribir? Es que es impresionante. Que vea el stream y disfrute. Es el coach, sí, es el coach. Un año de sub. Bueno, pues no te suscribas tantas veces y ve al colegio. A que te enseñen a hacer clips. Por alguna razón, conseguen. Loba. Esto es música. Está impresionante esta canción. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Cómo lo ves, Faka? Tú contra sequía le estompea. O sea, yo confío. No hay combate en el que más confíes que en el tuyo. Te lo juro. Yo creo que el chance no show que es 75-25, ¿eh? Si pierdo, soy una mierda. Choqueo que flipas. Vale, vale. Faka, te acabas de reír. Me ha pillado. Me ha pillado. Nada de broma. Bueno, adiós, Faka. Felices 40, felices 30. Chat, voy a hacer 19 años. Me tiltea un poco, ¿eh? Si hago 30 años, me voy a tiltear. Si algún día hago 30 años. Voy a triggerarme un poco, ¿eh? No sé por qué. Porque es como... A ver, supongo que es normal. Pero la gente con 30 años... Hay muchísima gente que son unos boomers. Pero es que es muy raro, tío. Porque en gaming las edades son muy raras. Es lo mismo una persona de 29 que una persona de 20. Porque la vida iba a decirte. Yo me siento cómodo con gente de 20 años. Me refiero a Faka, Shiro, Abby, toda esta peña tienen 20 años, ¿sabes? Yo tengo 26. En la vida real hay muchas más diferencias. Una persona de 27 años o 26, 24 como yo actualmente, no puede relacionarse con una de 18. ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque es como hay demasiada diferencia social. Hay demasiado como puntos diferentes de la vida. Pero dos personas que juegan a LOL, por ejemplo, Faka. Faka que edad tiene. O Shiro. Creo que Shiro es el más joven. Creo que Shiro tiene 20 años. Yo tengo a ARA y de 27 y Shiro tiene 20 años. Pero Shiro también tiene mucha calle. Es un mal ejemplo. Shiro tiene mucha calle. Shiro tiene mucha calle.